Es el segundo grupo de trabajadores de la salud de Cuenca que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ellos pertenecen al Hospital Vicente Corral Moscoso. Muy contentos, estamos esperanzados y estamos con todas las ganas de seguir cumpliendo con nuestra labor. Se desconoce el número exacto de personas que serán inmunizadas en Cuenca. Extraoficialmente se nos informó que llegaron 1.500 vacunas, de las cuales fueron distribuidas a los hospitales Sentinela, Vicente Corral, Homero Castanier de Azogues, José Carrasco de Líez, Hospital de Solca y 228 para hospitales y clínicas privadas de Cuenca que tienen áreas COVID. Creo que son 530 personas que estamos con el proceso de vacunación. Por parte del Hospital José Carrasco de Líez, ellos están recibiendo en este momento la primera dosis. Los galenos que recibieron la primera dosis durante esta jornada no sufrieron ningún tipo de reacción. Esos que esperan que sigan llegando más vacunas, pues existen decenas de compañeros que todavía no han sido inmunizados. Hay compañeros de las ambulancias, de servicios generales, compañeros de terapia, de nosotros igual, aparte de COVID. O sea, hay mucha, mucha gente. Se insiste a la comunidad mantener las medidas de cuidado y bioseguridad, pues las áreas COVID están saturadas. Vamos a ver el feriado de carnaval, qué consecuencias trae. Seguimos llenos, estamos cero camas en realidad en el hospital regional. Reportó para TVR Iván Rodríguez. Gracias al auspicio de Lavar Bien. Alta Arquitectura, hay bien.